¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Me liberate a mí me saque por tu et Bulia Que mi��, el penzito este代o en mi corte ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a seguir una chiamata! ¡Gracias! 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 Bueno, ragazzi! Este es el próximo gassón. ¿Quién es el primer gassón? ¡Ayú! 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 Y ahora es el primer gassón. ¡Ah mí! Pero es el otro gassón. Es un gassón para hablar de fashion. Es el gassón sexy. Puede ser que esta sera, aunque todos son el modo a view. ¡Ah sí! ¿Será seguramente probable? ¡Ah mí! ¡Ahí la regla esta sera! ¡A previsión del bullo indovino! ¡Tasera te voy insisto! ¡Ahí lo teníamos en faccia! ¡Ahí lo tengo! ¡Ragasí, le amaremos a todo el bello al tosado de esta sera! ¡A próxima canción! ¡Sendidme la mensaje! ¡En un abrazo! ¡Vai, te lo amé! Soy de morar en gassos, um ser de las camisas. ¡Ya se vea con sol cuando sea un país! ¡Vai a hacer todo en jul! ¡A correnta, la la nuestra 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 Y la vida hace mal en esta visión Se cuenta que es una niña Y el discurso en una esquina Que valdría de la señal Y a ti se te hace perder el perdedor Y que el mundo es por eso Que va en esta noche Y se vive allá en esta casa Esta tenía aquí La idea es una guaysía De las condiciones de que hay Y se necesite Y la que pasa Y seone que te hace perder el perdedor Y la que pasa Y que del fin No me puedo subir y me voy a posear Que a mí me encanta y me viene siempre No hay que nunca que esto es al que va Gracias a todos, señor Que se me haga triste, la casa se volvió ¡Más seguido! 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 ¡Suscríbete al canal!